Bueno, ahora que nos vamos a quitar las mascarillas, vamos a empezar a ver el buen tiempo, sobre nuestra cara, entonces vamos a empezar un poquito a evitar quemaduras, daño solar, porque nos vamos a emocionar todos, nos vamos a ir a la playa, me lo estoy viendo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la nutricosmética. La nutricosmética son complementos nutricionales que te ayudan desde el interior, te protegen del daño solar de forma más cómoda para nosotros mismos, porque es una cápsula diaria, te la tomas y principalmente contienen antioxidantes, carotenos y, por ejemplo, el licopeno, la luteína, los betacarotenos, que lo que hacen es preparar la piel para evitar que ese daño solar oxide nuestras células y provoca el envejecimiento de la piel. El daño solar es lo que más se produce, pues las arrugas, la falta de expresión, la hidratación de la piel, entonces esa piel hay que cuidarla. Aparte de la protección solar, sí, no tiene nada que ver, aunque tomes complementos nutricionales para el sol, nutricosmética, tienes que ponerte sí o sí factor de protección, es un complemento, no es un suplemento. Entonces, es muy importante, pues eso, pues si tienes alergias al sol, o te pones así de un... te pones muy pocas veces y te da reacción, sabes, que te quemas fácilmente, o te sales en moreno así un poco tostado, socarrado, que parece que has estado en esto, pues entonces eso al final la piel sufre y nosotros sufrimos por dentro, entonces hay que prevenir eso. ¿Cómo tomarlo? 15 días antes de la exposición solar y mínimo dos meses, ¿vale? O sea, una cápsula por el día y ya está, en realidad son vitaminas antioxidantes que vienen bien para todo, ¿vale? Luego así, por ejemplo, también tiene la vitamina D, que también ayuda al sistema inmune, bueno, como he dicho, el ecopeno y la luteína, y luego sobre todo también antioxidantes como el omega-3 y el omega-6, que son antiinflamatorios y hidratantes. Entonces, si tenéis alguna duda, nos preguntáis y lo recomendamos a todo el mundo, te expongas o no al sol. Adiós.